Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de amantes de The Legend of Zelda. Nos habíamos quedado aquí en la Torre de las Colinas después de que recibiéramos una somanta de palos tremenda de parte de estos de aquí abajo, que nos pusieron finos, tremendamente finos, y tenía intenciones de vengarme y conseguir una lanza que tienen eléctrica los... Creo que se llaman... Bueno, los camaleones, esos chungos que tienen por ahí abajo, me gustaría en plan una vendetta extrema. Este hombre de aquí, hablé con él y me decía que me daba unas rupias por planear por aquí, a ver hasta dónde llegaba y tal. En plan, porque está haciendo un estudio de los Orni y cosas así, bueno, de los que quiere hacer que los ilianos vuelen y cosas así chungas. Vale, y otra cosa que os quería enseñar, hoy he estado haciendo santuarios otra vez y... No, aquí no es. Y mirad, ya tengo unas poquitas como para cuatro corazones, entonces, bueno, todavía voy a hacer unos cuantos más para poder llegar hasta trece e ir a por la espada maestra y he descubierto que estas cosillas se van agotando, ¿vale? Entonces, este por ejemplo, puedo tener el escudo y protegerme, pero luego tarda unos siete minutos en volver a cargar y este también. O sea, si te matan, te lo recarga, pero tardaría unos seis, siete minutos en cargar. Vale, otras cosillas que no os he ido contando y que me gustaría contaros. Bueno, me encontré también en un santuario este gorro de escalada. Bueno, pañuelo de escalada que te ayuda a escalar, o sea, vas más rápido con él y demás. Más cosillas que me he encontrado. Vale, sí, unos cuantos minerales que he vendido unos poquitos para comprarme unas flechas. Encontré unos cuantos en plan por las minas de los Goron y todo eso. Unos diamantes que me cambió un Zora en la región de los Zora que estaba arreglando unas lámparas y me pedía diez gemas luminosas para darme, bueno, me pedía diez gemas luminosas para ayudar y tal y me dio dos diamantes de un viaje. Luego le di otras diez y me dio otro diamante. Como ya tenía tres, creo que tenía, pues ya está, pues tenemos seis. Y otro de estos que me he encontrado y creo que ya no tendría nada más que contaros. Me hice unos cuantos platos, pero esto ya lo visteis. Este es el del intento fallido de la espada maestra. Y bueno, hasta aquí podría contaros de cosillas que he hecho. Me amplié el de la alforja el otro día también en el bosque Cologh y amplié también uno de los de arcos, creo. Sí, este. Este lo amplié, este arco. No me preguntéis de dónde he salido porque no me acuerdo, no lo sé. Y me he comprado cinco flechitas, vale, y quince normales. Una vez que estamos al día, pues vamos a intentar conseguir esa lanza. Sí, porque esto me he encontrado en un santuario. No me acuerdo qué santuario era, pero tenía que como que encestar una pelota de estas en un sitio. O sea, una cosa muy rara y me he cargado como todas las armas que tenía para conseguir hacerlo. Así que estamos faltos de armas. Y bueno, estas que veis me las he encontrado en los santuarios, vale. Esta es la que nos dio el Goron y estas tres me las he encontrado en los santuarios. Esta me parece una verdadera pasada. Y bueno, vamos a ver si nos conseguimos. Lo que pasa es que no los veo. Entonces, mal rollito para cargarnoslos, ¿no? Igual vamos a buscar un recuerdo que está más o menos por aquí. Porque le he visto a Mac jugando y creo... No, espérate. Creo que está por aquí. Porque me gustaría ir a ver la región de los Orni. Pero no sé si nos va a dar tiempo. No sé exactamente lo que haremos hoy. Pero bueno, si conseguimos un recuerdo, pues molaría un huevo. No sé cómo nos quedará esto. Vamos a ver si consigo, aunque sea, cargarme a un bichejo de estos. A ver, con unas bombitas. A ver, ué. Bueno, un poquito más. Igual acierto y todo, ¿eh? Ué. ¿Vale? Vale, en cuanto vuelvo a pasar, bombazo. A tomar por saco. Vale, me tiro. Y un flechazo en toda la cabeza que le voy a dar. ¿Y otro más? Vale, menos mal que he caído aquí, porque si no me goma. ¿Vale? Nos lo cargamos. Vale, otro más. Uh, uh. Vale, vale. Uf. Ya empezamos mal, ¿eh? Hay que cargárselos. Vale, me ha quitado el arco, tú. Vale, porque si dejamos que nos zurre, nos va a reventar. Me cubro. Vale, perfecto. ¡Ostras! A comer. Eh, 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 eh. Yo que sé, tío. Esto mismo, no. Esto mismo, no. Porque no nos da nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí cocinado. Que nos dé... Bien de alimento. Pues esto mismo. Vale. Le zurramos. ¿Dónde está mi arco? Me lo he vuelto a quitar. Vale. Uf, perfecto. Vale. Creo que lo podemos coger con el... Este magnético. No. Pero bueno, nos acercamos y lo cogemos. Y así ya tenemos... Para electrificar a los pringadillos estos. Que nos va a venir muy, muy bien. A ver. Eh, ¿y ese arco? Ojo, ojo, que es un arco real. Ojo, que es un arco real. ¿O no? Ve. Arcos de caballeros a mí. Vale. La verdad que la venganza no está siendo tan épica como yo me imaginaba antes de empezar a grabar. Pero bueno, lo importante es que viene a ser una vendetta. Y yo me pregunto. ¿Dónde están estos tíos chungos que tenían las lanzas eléctricas? Porque me gustaría poseer una de ellas. Creo que no va a haber, eh. Creo que se han pirado. Bueno, pues en vistas de que no hay ningún... Ostras. Ese ostras. Eso me interesa. Eso que llevas en la mano, amigo, me interesa mucho. Ah, no, no me interesa nada. Pero bueno, te doy una tunda y ya está. Sabes, por las molestias de haberme hecho venir hasta aquí. Y por... Vengarme ya. Porque me disteis una tunda ayer muy interesante. Ah. Uy, no me quedan flechas. Y no puedo tirarle más flechas porque llueve. Buah, qué potra. A ver, me he cubierto en el momento preciso. Ah, no, que ya no llueve. Pues le reviento como una flecha en toda la cabeza. No, espérate, espérate. Vamos a hacerlo más guay. Antes de que me zurre. Le voy a tirar un boomerang a la cara. Toma ahí. Mío. A tomar por saco. Igual hay que ir a por esa torre, ¿o qué? Creo que es por ahí para llegar a donde los Orni. No estoy muy seguro ahora mismo, pero... Se podría intentar. ¿Qué posta es esta? Posta de idilia. Genial. Mira qué bien. Pues otro lugar más que tenemos. Lo que voy a hacer es cogerme un caballito. Vale, vamos a cogernos a flequillo, ¿o qué? Porque cogí otro, que es Brownie. Ah, mira, y vacayito. Porque es un caballo y parece una vaca. Lo voy a sacar, hombre. A ver, espérate. Resistencia. Bueno, me voy a bajar a este. Aquí está. Mirad. Como parece una vaquita y es un caballo, pues lo quise llamar vacayito. Espero que os mole el... ¿Que os he dicho que os nombre el mole? No, no, creo que no. Creo que lo he dicho bien. Oye, vamos. Vale. Creo que tenemos que dar un rodeo y subir por ahí arriba para luego poder llegar hasta allí. Ahí va, ahí va, que me giro. Así que nos vamos por allá. Joder, mira que es bonito, ¿eh? Qué guay. Vale, otra posta. Muy bien. Ay, perdón. Chiquitín. Igual lo dejo aquí porque empieza a hacer frío y el pobrecillo, pues sabes, igual se resiente. Así que lo voy a guardar. Lo voy a guardar porque se ha portado muy bien. Y aquí el pobre, pues no tiene frío. Y si por un casual les diera algo de fruta, ¿se la comerían? ¿Rechazáis la comida? ¿Pero de qué vais? Toma, toma. Una manzanita. Desagradecidos. Yo no sería yo si en vez de seguir el camino me subiera por las montañas. Algo me dice que necesito un tipo de flechas que no tengo. Las de fuego, por ejemplo. O la espada de fuego que no tengo porque la tengo en casa. Torre de hebra. Y esta torre de hebra no tiene paso de cebra. Que bobito soy a veces. Oye, estoy aquí como un tonto y la puedo escalar o qué. No. Una flecha bomba quizá pueda ayudar. Bueno, no tiene pinta. Ni siquiera creo que se ha bajado un poco. Ah, sí, mira, baja. Con el calor generado por... Espérate, que igual esto puede llegar a funcionar. A ver... Y... Esto. Oye, si funciona... La caña... A ver... Amigo. Quédate ahí. Quédate. Hay que ser más rápidos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Así sí. Bueno, va a tardar un poquito, pero... Por lo menos bajará. Igual hay que hacer otra. Me pregunto... Si funciona algo. Funciona. Pues un poquito más. Ole. Eh. Perfecto. Mira. Y así sin quererlo. Oye. Qué bueno. Esto no me lo esperaba yo. Vale. Ya estamos. Ya estamos. En comparación con lo de ayer. Esto, vamos. Así da gusto. Desde luego. No sé ni dónde estamos. Ni a dónde vamos. Pero, ostras. Me hielo. Y otra zona. Uy. Allí veo un al fondo. Igual que... Ostras. ¿Qué estoy viendo ahí abajo? A ver que sin querer hemos encontrado al dragón. Vale. Pues. No sé qué región hemos desbloqueado. Pero vaya. A ver, a ver, a ver. Que yo he visto. Yo he visto algo por aquí abajo. O me lo he flipado. O he visto algo aquí abajo. Muy. Muy grande. Y muy rojo. Ostras. Que sí lo he visto. Ostras. Que sí lo he visto. Voy a ponerme esto. Y vamos a por una escama. De ese dragón. Porque, como ya sabéis. La necesitamos. Ala. Que guay. Ya he perdido al dragón. Buah. Pues ya no le pillo. Pues que se pira. Muy piradamente. Digo yo que ya que estamos. Vamos a por esa también. No sé. No sé qué opinaréis. ¿Y estos molinos? ¿Tan molinosos? Vale. Ya que estaba. Me he cogido a Bacallito. Ahora que parece que nada es tanto frío. Para llegar. A esta torre. Y. Si vuelvo a ver al dragón. Le puedo seguir. Más fácil. Necesitamos esa escama. No sé realmente que me van a dar con ella. Pero bueno. Si nos dan algo chulo. Ahí va. Ahí va. Cuidado tío. Que te chocas. Vámonos. Vale. No pinta bien. Pero. En ningún aspecto. Ostras. Ostras. ¿Os acordáis? En aquel primer y segundo vídeo. Cuando nos quedábamos todos flipados. Mirando. Esa cosa. Que volaba a lo lejos. Pues aquí está. ¿Si les hago una foto? ¿Si les hago una foto? Pues no sirve de mucho. Yo creo que ese templo va a molar. Vale. Ahora lo que hay que ver. Es como leches. Vamos a subir aquí. Vale. Uy. Malamente. 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 Sube. Uf. Chaval. Ya puedo llegar. Vale. Yo creo que si subo esto. Ostras. Esquivistas. Puedo subir. Vale. Ya casi estamos. No ha costado mucho la verdad. No ha estado nada mal. Como os digo. Comparado con las. Otras que. Que. Estamos acostumbrados. De los últimos días. Madre mía. Esto es un regalo. Prácticamente. Prácticamente. Vale. 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 Región de Tavanta ¿Es posible acaso que tengamos todo el map? No Aún nos queda todo esto Vale, esta sería una zona chula Para localizar al dragón Pero claro Como yo soy yo Y tengo la suerte que tengo Pues, lógicamente No lo vamos a volver a ver Vale, yo creo que el recuerdo Tiene que estar por ahí Así que vamos a ir a buscarlo A esta fuente de helada ya vendremos Porque le tenemos que dar rupias Y... ¡Ay! Sí que tengo Pero ya se las daré ¡Eh! Eso parece una tubería de Super Mario Hay un coloja ahí Y ahí tenemos Algo a lo que no sé si vamos a llegar Llegamos, llegamos No sé si habrá algo molón aquí o no ¡Ostras! ¡Uy! Un cofre Dos Mola Cetro... ¡Ostras! Cetro abrasador Cetro mágico que dispara tres bolas de fuego simultáneamente Forjado por un mago de la antigüedad Se romperá cuando se agote el poder del fuego que alberga Vaya Seguro Que me lo acabo cargando En menos de nada Rompia plateada Oye, ni tan mal ¡Eh! ¡Eh! Oigo una música muy celestial y muy chula Vaya, ahora que estaba llegando Arriba Maldición Voy a intentar llegar Primero Y luego me tiró por el dragón Madre mía Con lo que me está costando subir Y viene y aparece el dragón ahora Bueno, bueno que llego No, bueno, bueno Ahora ya puedes usar mi poder defensivo Cuando quieras Gracias, Taruk, amigo mío Pilares ancestrales Santuario de Neizak Creo que era aquí Creo que era por aquí Porque hay unas... Vale Estas son las ruinas Ahí vemos al pajarito Mágico ¿Qué haces subiéndote aquí, Link? Vamos a desbloquear esto Y ahora buscamos el recuerdo Que debería estar por aquí No estoy muy seguro de dónde Aquí está, aquí está Hoy en Recuerda con Benny Vamos a ver No estoy seguro de que No sé cómo activar el mecanismo. Ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Qué mala leche! ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! Yo lo entiendo perfectamente, la verdad. Pero bueno, con las mejores intenciones. ¿Verdad que sí, Link? Vamos a ponernos el gorrito del viento, anda. Que nos queda mucho mejor que esto. Vamos a ver... ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Espada de Vigoron. Buah, estás del Ocarina of Time. Madre mía, la de líos que había que hacer para conseguir esta espada. Espada legendaria forjada por un maestro Goron para un héroe que viajaba por el tiempo. Su brillante filo es tremendamente afilado. Buah, madre mía. Qué bueno. Yo hasta que no fui un poco más mayor y jugué a Ocarina of Time otra vez, no supe cómo había que hacer esta espada. Porque había que hablar con un Goron gigante para que nos la hiciera. Había que hacer varios viajes. Había que llevarle polvo de oro o algo así. No me acuerdo qué era. No, es el Mayor Asmás. Había que llevarle algo. No me acuerdo qué era. Qué bueno. Piazo de espada, tú. Vale, he descubierto un pequeño truquito al escalar. Bueno, un par de ellos. Haciéndote unas antorchas. Bueno, unas antorchas. Haciéndote unas hogueras. Las pones juntas. Dos o tres hogueras. Y te hacen una subida. Entonces, claro, te facilita bastante el acceso a todo tipo de montañas y tal. Y si, además, te haces unos platos que tengan resistencia, aunque estés escalando, te lo puedes comer. Y te rellena automáticamente la resistencia y puede que incluso te la amplíe. O sea que, si se te está acabando justo y tomas un plato de estos con resistencia, pues como que lo petas. Y puedes subir a donde te haga falta. Vaya. Vale. Pensaba haber hecho un pequeño mini episodio de cazadores de guardianes. Pero, como quería haber ido donde los Orni y demás, pues... Y bueno, entre que nos hemos puesto a buscar el recuerdo y demás, pues al final no me va a dar tiempo. Así que lo dejaré para el siguiente episodio. Y grabaremos un mini capítulo de... Cazadores de guardianes. Episodio número cuatro, creo. No sé ni cuántos llevamos. Voy a dejar a Bacallito en la costa. Vale, al final me he vuelto hasta aquí porque tengo bastante curiosidad por qué pasará cuando despierte a la hada esta. Y como creo que tengo... Sí, tengo bastantes rupias. Pues voy a dárselas porque creo que eran... No sé si 300 o 500 rupias lo que había que darle. La primera creo que eran 100 nada más. ¿Minerales? ¿Ahora hay que pillarlos o qué? No, esto no. Con esto. Perfecto. Así conseguimos materiales para amortizar todo lo que nos gastemos aquí para despertar a este hada. A ver si nos da algo chulo. No me acuerdo si en el primero nos dieron algo o no. No me acuerdo bien. ¡Uy! Vamos a intentar coger haditas. ¡Uh! Esto está súper bien porque esta flor nos da ataque. Me he estado haciendo ahora unos cuantos platos que os voy a enseñar para... Como os he dicho antes, conseguir resistencia mientras escalas o incluso ataque, defensa, resistencia a la electricidad... Para ir preparado a los sitios porque siempre acabo pringando y me pillo unos cabreos que no son ni medio normales. Vale, antes de entrar os enseño más o menos lo que he estado haciendo. Vale, me he cogido estos platos. En plan, aumenta mucho la fuerza de ataque o bien contra la electricidad. Ataque. Voy a ordenarlos un poco. Vale, tenemos un poco de todo. No tenía que haberlos ordenado para enseñarlo bien. Pero vaya, más o menos lo podéis ver. Que estos aumentan corazones. Estos son resistencia a la electricidad, contra el calor, el frío y ese tipo de cosas. Hay algunos que dan un poco de defensa, velocidad y... Sobre todo estos de resistencia, súper importantes para cuando escalemos. Porque nos van a venir genial. Vamos a ver. Muchacho, escucha mi ruego. Soy la granada... La niá. Cuidado, eh. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza. Pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 500 rupias... No, no pide nada, eh. Seguro que podré ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes. Mira cómo saca la mano, eh. Vamos, si llevas rupias encima, dámelas inmediatamente. Para recuperar mis poderes necesito 500. Aquí tienes. ¡Ostras! Gracias, me haces un gran favor. ¡Oh, mis queridos poderes! ¡Vuelven a subir! Para que luego digan que el dinero no da poder, eh. Pues que se lo digan a las hadas. Hada gigante, la Nia. La verdad es que molan estas hadas, eh. En cierta medida, claro. Al fin, ya era hora de que los astros me fueran propicios. ¿Eres tú quien me ha liberado de este cautiverio? Sí. Ajá, tu aura no mentía. Eres tal y como te había imaginado. Un chico valiente y apuesto. Mírate, con esa carita seguro que has roto más de un corazón. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Perdona, no era mi intención avergonzarte. Te estoy muy agradecida por haberme liberado y, como no, te mereces una recompensa. Si me traes los materiales necesarios, podría reforzar tus vestimentas con el poder que acabo de recuperar. A un aventurero como tú no le vendría nada malo un poco más de protección, ¿no te parece? Con el poder que tengo ahora, puedo reforzar bastante tus vestimentas. Eh, ¿podrías reforzar la que tengo normal? ¿Las del viento? Vale, no. ¿Pantalón viejo no? ¿Qué hago con el pantalón viejo puesto? Ah, no, del viento. Madre mía. Diez. Ostras, un fragmento de estrella. El único que tengo y me lo quiere quitar. Eh, pues no, gracias. De momento, no. Ya lo mejoraré. Porque, ostras, me sube bastante, ¿eh? Lo que viene a ser la defensa y tal. Hasta cinco. Bueno, no estaría mal. Ya lo haremos. Nada, yo pensaba que ibas a dar algún regalito o algo por haberte sacado. Qué triste, tío. De verdad, qué ruina. Bueno, pues llevo ya un buen rato esperando en esta zona a ver si aparecía el dragón. He estado esperando aquí a que se hiciera de noche. Y como no tengo leña ni pedernal, bueno, pedernal sí que tengo, pero como no tengo leña, pues he estado esperando sin más a que el tiempo pasara a ver si aparecía el dragón. Pero no ha aparecido, así que lo buscaremos en el siguiente vídeo para conseguir su escama y llevarla a la fuente de poder, además de otras cosillas que me gustaría hacer. Así que nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo haremos también igual un poquito de caza de guardianes, como os he dicho antes. Y ya está. Y ya está, todo por aquí. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta adiós. Adiós. Adiós.